Con una marcha y un plantón frente al reclusorio regional de Coaxacoalcos, familiares, amigos y compañeros de trabajo de César Isaac Garrido reclamaron justicia y que el crimen no quede impune. El joven fue atropellado cuando viajaba en una motocicleta por ebrio conductor que fue liberado por autoridades. Gracias por ver el video.